Música Malena Costa, 29 años, y Mario Suárez, 31, están aprovechado al máximo su estancia en Madrid. El matrimonio no quiso faltar a la entrega de los premios GQ de los hombres del año. Allí, la modelo nos habló sobre sus planes de futuro. Sin intención de volver a China, espera que el futbolista pueda encontrar un equipo que le permita a estar más cerca de los suyos. ¿Qué tiene que tener un hombre para que sea el hombre del año? Muchas o pocas. Sobre todo ser uno mismo, ser sencillo. Yo siempre digo que para mí un hombre es atractivo e interesante cuando es el mismo. Tiene nombre propio, Mario Suárez. Mario podría ser uno de ellos. O John Cortajarena. También, pedazo de hombre. ¿Están de vacaciones? Bueno, de vacaciones porque la temporada ha terminado allí, pero en principio no nos volvemos a ir a China. ¿Dónde se quedan? Por aquí cerca, no me quiero tan lejos. ¿Cómo ha sido la experiencia? Muy buena, una experiencia diferente. Al principio es todo nuevo, muy bonito y divertido. Luego se hace más pesado porque yo soy muy de estar aquí, con mi gente, trabajar. Puede fichar por algún equipo español. No sé nada. Acaba de terminar y no sé nada. Hasta que no le salgan las oportunidades, yo ni le pregunto. Pienso que estoy aquí y estoy feliz. Yo le apoyo en todo. Malena Costa y Mario Suárez. Llegando al aeropuerto los niños van creciendo y es más difícil estar fuera de casa. Es difícil. Además en China es todo tan diferente que incluso no iban a la guardería ni nada. Estaban todo el día con nosotros. Ya tienen una edad que necesitan movimiento, guardería o lo que sea. ¿Qué es lo que más han echado de manos? A la familia, a Rocco, a mi perrito y a la gente. El simple hecho de estar en España, en Madrid, poder ir a cenar donde quieras, tener a tu gente cerca. Lo bueno de estas experiencias es que valoras mucho las cosas que tienes en el día a día y que de otra manera no lo harías. Ha habido días duros. Ha habido, pero todo te sirve para ser más fuerte y para valorar lo que uno tiene. Y los peques, muy bien, no paran. ¿Aumentamos familia? No por ahora no. Dan mucho trabajo, tienen uno y dos años ahora, y ya estoy bien servida. La maternidad es dura, hombre, la maternidad es difícil. Tiene momentos muy difíciles y otros muy bonitos. Dura como la vida en general, hay momentos que quieres hacerlo todo, llegar a todo y no puedes, y otros que te levantas con mejor pie y todo va más rodado. Las navidades, en familia, entre Madrid y Mallorca. Más información, así es el exclusivo club donde se han casado Malena Costa y Mario Suárez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!